Y los pasantes 2017, Jorge Rodríguez Martínez, Suma y Ave Graneros de Rodríguez e hijos, saludan a ustedes y tienen el grato placer de invitarles a los actos religiosos y sociales con motivo de rendir pleites y veneración a nuestra Virgencita del Socavón, junto a la morenada Unión de Bordadores en Arte Nativo. Invitamos con mucho afecto y cariño a la Asociación de Bordadores en Arte Nativo, a todos nuestros hermanos, artesanos de la Calle La Paz, cuna de arte, expasantes, futuros pasantes y a toda la ciudadanía orureña. Nuestros elegantes bloques bailarán al compás de la banda, espectacular pagador de Oruro. Bloque Unión de Bordadores en Arte Nativo, Oruro. Bloque Diamantes del Sur. Bloque Primos Calle, Los Naranjas de Tarukachi. Bailaremos los días 10, 11, 12 y 13 de marzo en el Salón de Eventos Los Amigos. Ubicado en la calle Washington y Sargento Flores. Este gran espectáculo tendrá la presencia de los grupos más golosales. Deformes Va, del Perú, Hugo David y su grupo de Oruro. El Proce Roca y su agrupación, Los Capos. La Comunidad de la Música Nacional. La Comunidad de la Música Nacional. Con Raimi, Bolivia. La voz auténtica de Efraín Goyo. La familia Rodríguez Yape les agradece de antemano su gentil concurrencia. Y les desea que la Virgen del Socavón llene de bendiciones cada uno de sus hogares. Más de tres décadas, Morenada, Unión de Portadores en Arte Nativo. Altavar presenta para tu evento, Algarita Lizette.